Yo bailo mi bachata con mi mucha chica buena Bajata de mi ropa en la piel con una nube con un bancho de estrella Y bailo mi bachata con mi mucha chica linda Bajata de horizonte, bachata de espuma con palma de la arena Eres como una hormiguita que me besa y me pica Que me corre en mi espalda y se acuesta en mi barba estudiando a la fea Eres como un trapecista que atraviesa mi lengua Y tus cinco de flores me cargan y me sueltan perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Y ya la mañana casi acerca a mi sueño De lo que se espera con paciencia se lo va Vuelve ahora hasta París viajes sin saber Y cruce por Rusia con escala en Cuba Yo canté tu bachata y en tu boca Pa' bailar contigo Que me aleja la loca Quiero cantar conmigo Yo quiero Con la bachata en tu boca Con la bachata en tu boca Pa' soñar contigo En el mar las camionas Con tu pie de amigo Quiero Y mi bachata en tu boca Mi suelita de la noche Dime cómo, cuándo y dónde Cuando y dónde Muéstrame que el horizonte Que me des tu cariño, como el mar la sola Como en una noche dirá que se entrega toda Y cuando me hablas hoy con coro y amor para dos El falsete de un querer que quiero pegado a tu voz Quiere bendición, quererte vivir, expresar, pensar Cantarte la mano conmigo, hicieron, hicieron, mirarte, mirarte Decirte que no quero por me, yo no te lo digo Tu amor está completamente lleno Por todo lo que te quiero Y sin saber que es en la ventana Que me habrá la mañana cuando Tu amor me parece que no se lo siente Me clava en ese pie Y me convierte en más a que ese amor Aun ilusió la mente Dime si me estoy cuando he perdido el cargoso Ojalá tenga un pacho a mi alma Aguérdame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 frío Todo caliente, no me voy a la fuente Y el camino, el camino, el peso, el camino Y no se siente si en este acaso me quiere Tengo un corazón Un día de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madura a mi vida Y en este corazón Y en este corazón Se desnuda mi paciencia ante tu voz Pobre mi corazón Que madura a mi vida Que madura a mi vida Y en este corazón Quisiera ser un pez Para cortar mi nariz en tu pestera Y hacer curcumas de amor por lo que quiera Pasar la noche en tu pestera Pobre mi amor por lo que quiera Y hacer curcumas de amor por lo que quiera Y hacer curcumas de amor por lo que quiera Cada cara, cada beso a beso Y vivir Por siempre Como a ti Y hacer curcumas de amor por lo que quiera Quisiera ser un pez Para cortar mi nariz en tu pestera Y hacer curcumas de amor por lo que quiera Oh, pasar la noche entera Oh, pasar la noche entera Para cortar mi nariz en tu pestera Y hacer curcumas de amor por lo que quiera Oh, pasar la noche entera 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 Oh, pasar la noche entera